Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su confiable latido de simio, un espacio donde hablamos de libros, recomendamos libros, esa literatura que tanto nos emociona, como lectores, no como expertos. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esta novela, ¿no? Llevámonos de una vez al tema. Esta novela, Imatarazo, Imatarazo no llamo, publicada en 1991 y escrita por Elena Garro, aunque en su última página y como digamos una especie de punto que tenemos que tomar en cuenta es que dice en la última página París 1960, ¿ok? Lo que supone que fue terminada ese año, de lo contrario, ¿para qué poner ese dato? Desde mi perspectiva. Me pregunté después de leerla, ¿por qué a pesar de tres décadas, de que pasaran tres décadas, o por qué tuvieron que pasar tres décadas para que este libro viera la luz y acercarlo a sus lectores? Sin embargo, no abundaremos en el tema, no es el caso, simplemente hacer, hablar un poquito de esta novela de Elena Garro. Pero quiero brevemente hablar de esta. Ya que de inmediato, tras ir leyendo sus páginas, me surgió la inquietud de si estamos ante una novela negra o simple y llanamente una novela con cierto tinte político, lo que sería para mí limitar la escritura o el alcance de la escritura de Elena Garro, una gran narradora, de las mejores que ha dado nuestro país y que en México, desde luego, hay grandes escritoras. En la historia, en este y matarazo no llamó, es la intriga sobre un personaje llamado Eugenio Yáñez, el típico burócrata sin mayores aspiraciones en la vida, como a veces sucede en México, que por situaciones que bien pudo articular el destino y que fueron bien llevadas por la autora, lo hacen caer en una especie de espiral de persecución y crimen, donde la política mexicana y su historial plagado de desapariciones y asesinatos contra los que se enfrentan o elevan la voz hacia el sistema. Y de alguna manera, antes de continuar con este libro, me recordó, digamos, a una novela, digamos, más bien más conocida, tal vez, y que volvió a los reflectores hace poco porque se hizo una película, una versión cinematográfica, me refiero a El complot mongol de Rafael Bernal, y que encontré similitudes entre estas dos en cuanto al tema, en cuanto al trasfondo oscuro de la política y el crimen de Estado. No intentaré, desde luego, hacer un esbozo de literatura comparada, seguramente esto ya se ha hecho, sin embargo, como lector, algunas lecturas, algunos libros más bien, algunos libros te remiten a otros, ¿no? Eso sucede frecuentemente en el mundo de la literatura. Bueno, en fin, y que también, al igual que la novela de Elena Agarro, se trata, digamos, de novelas, de novelas al estilo mexicano, aunque recalco, no cualquier escritor sale bien parado en el intento. Muy pocos escritores, y en este caso, en particular, Rafael Bernal y Elena Agarro. Bueno, aunque también hay un caso excepcional, como nuestro querido izquierdoso Paco Ignacio Taibodos. En fin, regresemos a Elena Agarro y su novela Matarazo no llamó. No es tanto sobre la intriga, sobre lo que quiero comentar, sino como ustedes saben, este canal es sobre todo para recomendar libros, no que tengamos alguna especialidad, simplemente hablamos como lectores, como aficionados a los, podemos usar el término aficionados a los libros. Y como también recuerdo, me queda muy clara, y es una frase que ya estoy usando muy recurrentemente, una frase de nuestra adorada Rosario Castellanos, quien dijo que los críticos improvisados en México hablamos sobre gustos, porque sobre gustos no está nada escrito. Bueno, y esta novela de Elena Agarro me agradó mucho, aparte de que su lectura no requiere un gran esfuerzo, como suponen otros libros, sino que vas disfrutando la historia, la intriga, y quiere saber cómo terminará todo, es decir, develar el misterio. No diré más, no es la intención contarles todo el argumento, ya que a veces sucede que, aunque alguien nos diga el final de un libro o una película, en realidad lo sustancioso es el proceso, pese a que nos hayan quitado, digamos, la sorpresa final. Por eso recordemos que no todas las novelas, indefectiblemente, tienen un final sorpresivo, pues muchas no terminan o culminan con finales abiertos, aunque dicen, pues dicen que los finales abiertos es una característica particular, muy palpable de las obras maestras. Bueno, es una opinión dividida, no hay quienes prefieren los finales cerrados, que nos digan ya cómo termina la historia, y unos autores han dejado esos finales inconclusos, ya sea intencionalmente, o por ejemplo, recuerdo el caso de Roberto Gualaño, que supuestamente no terminó de escribir, 2666, en fin. Bueno, si te gustan las novelas o te gustan las tramas con un ambiente un tanto político, o que toca esos tópicos en el sentido de que el sistema gobernante es parte del argumento, aunque sea levemente, y de paso la, digamos, la consecución de un delito por aclarar, o uno que sabes que va a acometerse, pues de alguna manera lo intuyes como lector. Esta novela de Elena Garro puede ser de tu agrado. Y Matarazzo no llamó, por cierto, es publicado por el Fondo de Cultura Económica, en un proyecto que se llama 21 para el 21, 21 libros para el 21, y uno de los libros que salieron a la luz para el público es Y Matarazzo no llamó, una excelente novela, no sé si llamarle novela negra, de Elena Garro, una excelente narradora, ella es una escritora excelente, aunque eso ustedes ya lo saben. Entonces, la recomendación del día de hoy, Y Matarazzo no llamó, de Elena Garro. Y si les gustó el video, ya saben, compártenlo, pueden opinar, suscríbanse a este canal, Latidos de Simio, y tenemos un canal alterno, en el cual hablamos de grupos, de bandas, de discos, sobre todo de metal, de rock, también sin otro afán más que el de recomendar, entonces los invito a suscribirse a ambos canales, es una invitación abierta a quien guste, denos sus opiniones, etc. Nosotros pasamos, esto lo hacemos con la única intención de pasar un momento agradable, de compartir lo poco que hemos leído o escuchado, simplemente como una especie de recomendaciones. ¿Ok? Pero bueno, entonces, esta novela de Elena Garro fue la recomendación del día de hoy, en su confiable Latidos de Simio, y si nos lo permite la vida, la existencia, nos vemos en un próximo episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.